Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un top 5 de libros que quiero por el Día de la Madre. Vamos a ver, el Día de la Madre está ahí y siempre hay que dejar ideas. Hay que dejar ideas por todas partes para que ciertos niños pequeños tengan la ocurrencia de decirle a su padre que me compre ciertos libros y que todo sea maravilloso y un día de los buenos buenos. Bien, en mi top 5 de libros que quiero que están en mi Weasley, así como en el super número 1, el primero de ellos es Contra la lectura. Yo creo que ese es el que más quiero, de todos los que os voy a hablar, creo que es el que más quiero porque me produce un montón de curiosidad, más parece que es un libro de esos como para mí, de esos con los que yo disfruto mucho, en el que hablan de libros. Es como una especie de alegato a favor de la gente que lee y en contra de los que convierten la lectura en algo parapedante, es algo pesado y algo insoportable. Libros perfectos y preciosos que no se pueden tocar, que no se pueden abrir, que solo sirven para culturizarse y no son entretenimiento y todas esas cosas que yo aborrezco cuando hablan de los libros y hablan también de muchas otras cosas que yo adoro en relación con los libros. O sea, quiero decir, es un libro de estos que lees con alegría, ¿no? Porque habla como muy desde tu punto de vista. Bien, ese es el primero, es de Blackie Brooks. El segundo, que este ya no es en orden de preferencia, sería otro de los que quiero, sencillamente. Es el último que ha sacado Ben Brooks. Vamos a ver, yo con Ben Brooks tengo una relación un poco extraña. Yo leí Lolito, fue el primer libro del que me leí, me gustó muchísimo. Luego me leí los otros libros que tenía y ya no me gustaron tanto porque sin duda le gusta el realismo sucio y bastante sucio y a mí lo del realismo sucio no me gusta nada. O sea, a mí las cosas escatológicas, asquerosentas y eso, no, no. Es que no las puedo soportar y aunque la historia me esté gustando o me esté bastante metida en materia, si me salen por peteneras con esas cosas, al final no acabo disfrutando todo lo que quiero. Pero bueno, pese a eso, yo me he leído todos los que tiene Ben Brooks y resulta que el tío ha sacado ahora un libro de poesía que tiene una portada muy preciosa y que tiene buena pinta. No sé hasta qué punto me encantará, pero quiero leerlo. O sea, y quiero tenerlo porque los tengo todos, coño, pues está mi loco. Ya si me hago con él o me lo regalan y eso ya os contaré si realmente merece la pena o sigue por esos derroteros cochinos que al tanto le gustan. Bien, en tercer lugar he puesto un libro de Alicia y no un libro de Alicia cualquiera, quiero este libro de Alicia. Vamos a ver, este libro de Alicia además de ser rosa y precioso es una edición de estas especiales que saca Barnes & Noble así de cuando en vez y lo quiero desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que vale 30 euros. Bueno, 30 no, creo que vale 28 euros, pero es un libro caro, es un libro grande porque no solo contiene a Alicia, contiene a Alicia, contiene a través del espejo y otras historias que no sé cuáles serán, pero bueno, que sí, que me da igual. Aunque solo contuviese Alicia, me gusta mucho. Las ilustraciones son de un tal... Cuge Andrade o algo parecido, no creo que se diga así su nombre, ni por asomo, pero me gustan mucho. O sea, las ilustraciones que son las de la portada y las de las guardas porque luego en el interior son las de tenis, son de siempre, no son ilustraciones hechas para la historia. Las únicas originales son las de la portada, pero es que son tan bonitas que de verdad que lo quiero mucho. Y por último, no, por último no, conme faltan dos, que he dicho que voy a decir cinco, quiero el libro de los Leeds ilustrado por Julia Sardá. ¿Por qué? Pues porque habla de listas y porque está ilustrado por Julia Sardá, que ya es que me parecen dos razones tan aplastantes que creo que poco más hay que decir. El libro es muy, muy bonito, las ilustraciones son muy geniales, con muchísimos detalles, que es algo que hace siempre Julia Sardá y que mola muchísimo cuando estás leyendo historias y te puedes parar a fijarte. Y luego la historia va de unos señores que se llaman Leeds, que se dedican a hacer listas de absolutamente todo y es que yo soy una persona así como un poco obsesiva para las listas y bueno, para la organización en general. No sé, me parece tan ideal este libro que... Además creo que tiene un precio muy asequible, o sea, quiero decir, este igual es el que más posibilidades tiene porque está por todas partes, tiene muy buen precio y son de estos que igual si no me lo regalan me lo acabo comprando yo más pronto que tarde. Y por último, en quinto lugar, tengo que decir los cuentos escogidos de Shirley Jackson. Yo ya sé que doy por saco este libro y que llevo dando por saco este libro, pues dos años prácticamente. Pero es que no me lo regalan nunca y nunca encuentro el momento para comprarlo y tampoco es tan caro porque creo que vale unos 20 euros y lo quiero, os digo ya, desde hace dos años por lo menos, desde que me leí, siempre hemos vivido en el castillo que lo quiero. Pero claro, como son cuentos, o sea, yo siempre lo pongo en mis listas de regalos de libros que quiero, pero luego como son cuentos, en realidad prefiero siempre otros que sean historias completas, como que ese siempre va, si lo quiero, pero primero quiero este otro y entonces siempre se queda ahí atrás y yo creo que ya va siendo hora de tenerlo, ¿no? Así que bueno, esos son mis cinco libros que quiero por el día de la madre, los cinco no me los van a regalar ni de coña, espero que por lo menos caiga uno y otro caiga, pues, no sé, porque me los regalé yo a mí misma porque sí y a ver si poco a poco me hago con todos y nada más, me gustará saber qué queréis vosotros por el día de la madre, si es que lo celebráis, si sois madres y todas esas historias o qué libros se os ocurre que me podrían regalar. A ver si me decís algún libro así chulo que yo no conozca que podría ser un libro que a mí me guste. Y nada más, os contesto como siempre en los comentarios. ¡Hasta luego!